¿Hay algún tipo de prospectividad? ¿Ha encontrado hidrocarburos asociados a esas fallas sintéticas? Sí, básicamente ese shortcode y esas fallas normales son en este momento análisis de prospectividad. Cerca de una de esas fallas tuvimos un descubrimiento este año, pareciera... O sea, la pregunta, digamos, ahora lo que estamos evaluando es... Es básicamente, si esas antiguas fallas normales, ¿qué tanto controlaron la parte más superior del T2? O sea, esas fallas normales sabemos que controlaron el Cretácico, pero no sabemos qué tanto, o no tenemos de toda certeza, qué tanto controlaron el Paleoceno y el Euceno. Y la prospectividad que estamos estudiando va muy encaminada con eso, porque entonces puede volverse más riesgoso ir al HORS, porque va a haber menos espesor de reservorios. Probablemente si hubo fallas normales o algo de inversión en el momento de la migración van a estar, digamos, va a ser más difícil que la migración alcance estos saltos, pero digamos en términos generales vemos prospectividad, pero hay con algunas preguntas e interrogantes que estamos resolviendo. Ok, pero ya han tenido producción en este asociado... Sí, ya tuvimos un descubrimiento. Aquí hay otra pregunta. Gracias Carlos. Dos preguntas. A nivel de la unidad operacional, ¿qué hay todas las discordancias que ustedes están encontrando por dataciones? ¿Por qué sísmicamente no hay una respuesta a estas discordancias claras? La sísmica en general es de buena calidad y no se ve ni siquiera poniéndole mucha atención a estas discordancias. La segunda, el modelo de migración explica también o se podría aplicar, no mencionaste que Chichimene produce también del K1 y K2 un cubo más liviano, 16 a 20 grados API, que es el mismo que produce también Castilla y K1 y K2. ¿Se explicaría también ese mismo modelo de migración? Porque por ejemplo en el último pozo, el lorito que estructuralmente está más alto, y el K1 y K2 es un alto estructural, ¿por qué el K1 y K2 no produce? Bueno, el K1 y K2 de Chichimene tiene un crudo más liviano y tiene otra particularidad. La extensión de la acumulación K1 y K2 pareciera seguir mucho más fielmente la estructuración actual. Entonces lo que pensamos es que el principal pulso de migración que llenó el K1 y K2 es una migración más reciente que viene de las cocinas ubicadas en el Fort Deep de la cordillera, o sea, cuando la cordillera ya comienza, sigue creciendo, sigue saliendo, pues entran esas zonas más jóvenes, probablemente incluso el Cuervos, en generación y las fases más proximales de Chipaque, y esas son las que van a llenar el K1 y K2, pero de una manera más reciente, y eso explicaría por qué siguen más fielmente la estructura actual y son un poco más livianos, de hecho el Castilla es considerablemente más liviano. Sí, puede ser Chipaque, pero las fases más proximales, no las carbonáticas que estaban hacia la cordillera. Y la otra pregunta, pues es una buena pregunta, porque lo cierto es que no es tan fácil ver estas discordancias a nivel de la sísmica, a pesar de que tenemos ya 3Ds, pero digamos, si las hemos podido, esas superficies erosivas las hemos podido identificar muy bien tanto en núcleos como en los afloramientos cercanos. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. Volviendo al tema de migración y carga, al hacer análisis de Chichimén y Castilla, no se alcanza a percibir otro pulso de carga que haya mejorado un poco el crudo, que tengamos varios, un relleno con multipulsos. Sí, de hecho los análisis de alta resolución lo que nos están mostrando es, evidentemente aunque creemos que el primer pulso fue el más importante en cuanto a volumen, si hay, tal cual como hay un pulso más reciente, de hace 6 millones de años, así como ese lleno del Cretácico probablemente refrescó un poco estos crudos del T2 pesados, y eso se ve cuando en cromatografía y eso se encuentran algunos elementos de crudos livianos metidos en un crudo bastante biodegradado. Entonces sí se ve por correlaciones crudo-roca, se ve que también hay efecto de un segundo pulso, pero el primer pulso más antiguo de océano-ligoceno sería el predominante en estas trampas. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias.